Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un video tutorial como yo puedo actualizar el firmware de un grabador de marca DAWA de forma remota. Nosotros estamos en la oficina, estamos en la casa y tenemos la necesidad de actualizar el firmware de un cliente propio de ustedes, pero de forma remota, no estando en el sitio. Primero, ¿qué es el firmware? El firmware es un pequeño programa que se va a alejar, alojar o se va a estar grabado en una memoria no volátil, por lo general, y siempre se coloca en el BIOS, dentro de la tarjeta del hardware, llamémoslo así, del grabador, vas a verlo con un puntito de color naranja, otras veces lo ponen rojo, etc. Ese punto te va a indicar que es donde está el firmware del grabador. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, te comparto mi número de mi WhatsApp, si tienes algún tipo de proyecto que nos quieras involucrar, me puedes escribirnos. Continuando con el tema, ¿dónde se almacena el firmware? Como comenté, es un chip de memoria no volátil, puede ser una memoria ROM, una memoria EPROM. ¿Por qué hay que actualizar el firmware? El objetivo es la disminución de errores, fallas y mejoras de la tecnología. Cuando yo hago normalmente la actualización del firmware del grabador, si se mejora inclusive la imagen, se ve más clara, se ve más nítida. Es importante actualizar el firmware para garantizar la seguridad. Con los pasos de los años, muchas veces te atacan lo que son los robots, los hackers, y te ponen leyenda, no te deja visualizar las cámaras, tienes que reiniciar de fábrica momentáneamente. Entonces, todo eso, llamemos como parches, te van a ayudar. ¿Cómo hago la actualización remota? Yo estando en el Smart PCS, ya sabemos que lo que está en verde significa que está con conexión, yo me voy a en vivo, es una de las rutas, me voy a en vivo, hago clic con el segundo botón y me voy donde dice configuración de dispositivo. En configuración de dispositivo es como que estuviéramos dentro del hardware, llamémoslo así, de el grabador, y yo veo actualmente que me dice el modelo del dispositivo, la versión y el año, el año 2019. En este modelo va a haber dos firmware para actualizarse, dos versiones. Tengo el modelo del dispositivo, tienes que tomar en cuenta cuando te descargas dos variables. Primero, la última carácter que dice X1, Y2, Y3, X2, y el número de canales, 4, 8. Aquí te dice que es un XBR de la quinta versión, tiene un disco duro de 4 canales y es serie X. Si hubiera sido Y2, Y3 con inteligencia. Me voy a actualizar, ahí vamos a hacer para poder actualizar. ¿Dónde encuentro yo los firmware? En el navegador pongo descarga de firmware DAWA, puedes poner el modelo y me voy donde dice Download Center Data DAWA. Voy a instalar, voy a colocar el modelo, él me va a hacer una búsqueda y me va a mostrar qué resultado, qué firmware tiene disponible para la versión 5104 HSX1. Veo que tiene dos del año 2021, año 2021, 2020, 011 y 07. También yo me percato, porque dentro de esta versión, yo veo que me dice que es la 14 y esta es la 15. Quiere decir que estas dos versiones son, yo tengo actualmente, si yo veo, es la 2, 0, 2. O sea, quiere decir que si es una versión ya antigua. Ha habido dos versiones posteriores. Yo la voy a descargar, yo la descargo, la descargo, me manda con un archivo cipiado, lo descomprimo y yo ya estoy listo para actualizarlo. Me voy a actualizar, pongo actualizar, selecciono, aquí voy a seleccionar la carpeta donde yo grabé. Recordemos que lo tengo cipiado, como comenté, veo que es la versión número 14 y la versión número 15. Por seguridad, yo lo que hago primero, me bajo la 14 y después me bajo la 15. Puedes hacerlo directo a la 15, pero es preferible hacerlo de forma continua. El archivo que me voy a descargar es un archivo de .bin, eso se dice en C++. En .bin, este es el archivo que es para actualizar el firmware. Yo lo selecciono y comienza la actualización. Después que termina la actualización, él se va a reiniciar. Tienes que esperar un momento. Te vas a desconectar y se va a reiniciar con la nueva versión del firmware. De esta forma, tú puedes actualizarlo de forma remota. En la marca Dawa, en este caso, utilizando el SmartPSS. Te sugiero que te suscribas. Nosotros todas las semanas subimos un video, dos videos, depende del tema. Temas prácticos y útiles. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. María. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias.